¿Qué tal? Muy buenas. Arrancamos la semana en el desmarque con estos cinco flashes. La Generalitat Valenciana abre expediente al jugador del Real Madrid, Marcelo, por saltarse el cierre perimetral. Tras esta foto, publicada por el propio jugador del Real Madrid, en la que posa en la playa de la Malva Rosa, junto a su familia. Arranca el Mundial de Fórmula 1 con victoria para Hamilton, en un bonito y polémico duelo contra Verstappen. Alonso tuvo que abandonar problemas en los frenos y Sainz terminó octavo. Estamos en semana de final de Copa entre Athletic Club y Real Sociedad en el Atleti. La Gavarra preparada por una posible celebración, pero el presidente de la Real, a Perry Bay, tiene confianza en levantar el título. El derbi canario de la Liga SmartBank se saldó en tablas. Sergio Ruiz empató para la Unión Deportiva Las Palmas el tanto inicial de Valentín Bada. Un partido muy disputado. Y victoria muy sufrida para la selección española ante Georgia, con remontada en la segunda parte, gracias a los goles de Ferran. Y sobre todo de Dani Olmo en el descuento. Luis Enrique lanza un serio aviso. Estoy preocupado, muy preocupado de cara al partido de Fórmula. Muy preocupado. Pero vamos a intentar solventarlo con lo que sea. Si nos falta fútbol y nos falta precisión y nos falta finura y nos falta frescura, pues será con el corazón, con la cabeza, con lo que sea. Pero el playa tiene que estar en el próximo Mundial y no contemplamos no estar. Así abrimos la mañana. Más información en el Desmarque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!